La policía y la fiscalía capturaron en el oriente de Antioquia a 43 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Chatas, dedicados al tráfico de estupefacientes. Durante la noche y la madrugada de este martes y en 34 allanamientos, unidades especiales del CTI y la policía lograron la captura de estos sujetos en el operativo que tuvo lugar en el municipio de La Ceja. Fue incautado un importante material de guerra y grandes dosis de marihuana, cocaína y bazuco. Según la fiscalía, también se logró la extinción del derecho de dominio de 15 inmuebles en esa localidad que eran usados aparentemente como expendio de droga.